Me llamo Patricia, soy fisioterapeuta y estoy especializada en nutrición clínica funcional y coaching de nutrición y de salud. Mi trabajo consiste en ayudar a las personas a entender sus problemas de salud, teniendo en cuenta el descanso, la gestión del estrés, la gestión de las emociones. Me dedico a esto porque desde pequeña había padecido diferentes problemas de salud, había tenido asma, alergia, problemas digestivos y en la carrera de fisio tuve dos profesores que empezaron a abrir un poquito más esta visión integral de la salud y vi como mis problemas de salud iban mejorando. Es importante porque no podemos centrarnos solamente en ese síntoma que notamos. Ese síntoma es simplemente algo que sale al exterior, pero tenemos que ver de dónde viene, tenemos que ir a la raíz y para llegar a esa raíz tenemos que indagar muy profundo, muy profundo y nos tenemos que remontar incluso a la primera infancia. Una de las bases de la salud integrativa es el eje intestino-cerebro. En nuestro intestino que hagamos ejercicio, pero por otro lado el COVID nos ha cerrado los gimnasios, nos dice que estemos en casa, que no nos relacionemos con lo menos gente posible. Entonces, bueno, tenemos que intentar buscar ese equilibrio, el respetar las normas, pero necesitamos hacer un trabajo personal, un esfuerzo personal para poder mantener todas esas esferas de la salud en línea, que vaya funcionando todo bien. Entonces, aunque sea desde casa, pero podemos hacer muchas cosas, podemos entrenar en casa. Si no podemos ver a los nuestros, bueno, pues aunque sea por videoconferencia, llamada telefónica, algo, pero estar en contacto, comunicarnos, sentirnos cerca. Es importante cuidar la alimentación. Si tenemos una alimentación antiinflamatoria, nuestro sistema inmune va a estar más calmado, va a estar más tranquilo, nuestra microbiota va a estar más tranquila. Si tenemos una microbiota disfuncional, el sistema inmune también va a ser disfuncional. Como consejo principal, invito a las personas a que reflexionen sobre cuál es su punto más flojo. Si es la gestión emocional, si es que no entrenan suficiente, si se están alimentando mal, si están perdiendo el contacto, se sienten solos. Invito a que reflexionen y que dediquen más tiempo o que inviertan más tiempo a esa esfera, a esa patita, como digo yo, que flojea más. Que inviertan ahí su energía para tener un sistema inmune a prueba de invasores. ¡Gracias!